Buen día, contanos dónde estás, qué sucedió. Así es, aquí estamos en la puerta de la Comisaría Décima, en Blas Parera, el 800. Esto es Villa 9 de Julio, donde ayer a las 11 y 10 de la noche comenzó un intento de motín por parte de 84 detenidos que estaban alojados en esta comisaría y digo estaban alojados porque fueron trasladados, según se consta, en parte de la Unidad Regional Capital de la Jefatura 2 de esta seccional 10. ¿Qué es lo que plantea? Que distintos detenidos, 84 en total, que estaban alojados por distintas causas procesales y a disposición de autoridades judiciales, hicieron un motín. ¿De qué manera? Quemando colchones, colchas y otros elementos de combustión. Por eso, dice la policía, en este caso, se solicitó de forma urgente la colaboración de otras dependencias de esta misma Regional Capital, también de Infantería, de la Dirección de Fuerzas Especiales, o sea, el Grupo Cero, los bomberos y otros grupos de la Fuerza Policial, porque al parecer, en ese momento se creía que esto iba a escalar, porque el fuego se iba propagando por toda la zona de arresto. De hecho, nos dicen que si nos movemos un poquito por una de estas calles hacia allá, ahí nos vamos a mover, dicen que se ve desde afuera sectores de la comisaría que han quedado quemados, de hecho no hay luz en este momento en la dependencia policial, por el avance del fuego. Afuera, según nos cuentan vecinos, hubo disturbios con la policía, porque los familiares, como suele pasar, se acercaron y querían saber cómo estaban sus seres queridos que estaban adentro. Miren lo que estamos mostrándoles desde acá. Ahí, una huella del intento de motín. Se ve una ventana quemada, se ve que no hay luz adentro. Lo que dice el parte policial es que ante el motín se procedió a interrumpir, a irrumpir en los calabozos, con una riete. Dice el parte que los detenidos fueron hostiles con el personal policial, arrojando todo tipo de elementos contundentes, y que una vez controlada la situación se procedió a desarmarlos, ya que tenían puntas carcelarias, y se los trasladó a un pasillo interno de la comisaría décima. Después, aclara el parte que no hubo víctimas fatales y que se procedió a trasladarlos. Por eso es que hay ahora familiares que están llegando a cuenta gotas a preguntar en la comisaría en qué dependencias policiales están sus seres queridos. Hasta acá, lo que les responden los policías es que no les pueden brindar información. Y lo que nos dijo recién un comisario de la comisaría es que había más de 100 detenidos y al parecer estaba duplicada la capacidad de esta comisaría. ¿Más de 100? Esto se da en un contexto de crisis carcelaria, al parecer. Exacto. Tremendo. Bueno, sigue. Entonces, 84 fueron trasladados. Y esto se da en un contexto, como ustedes planteaban, de crisis carcelaria. Recordemos que hace un mes y medio aproximadamente, el Comité Nacional contra la Tortura, que es un organismo nacional que recorre comisarías de todo el país velando por los derechos de los detenidos, planteó que en Tucumán había 2.000 presos en cárceles y 2.700 presos en las comisarías. Y había dicho que los presos denunciaban sistemáticas torturas y malos tratos policiales. Lo que siempre dicen las autoridades es que hay poco espacio para detenidos, que hay detenidos que no tienen todavía una condena, que están con preventiva en las comisarías y también hay condenados que están en comisaría cuando no pueden estar en el penal porque no hay espacio en el penal de Villa Urquiza. Así que, bueno, esta es la situación en este lugar. Ahí vemos que hay familiares. Miren, ahí en la esquina de la calle Velas Paredal al 800, tratando de ver cómo están sus seres queridos, que ya no están acá, sino que fueron trasladados. Bueno, sabemos, Matías, y lo reflejamos un montón de veces aquí en la Gaceta, en las distintas plataformas, que la crisis carcelaria es profunda, nobleza obliga, el gobernador ya cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo antes de ser electo como primer mandatario provincial, venía hablando de esta situación. Y, bueno, está en marcha alcaldías y un nuevo penal que pretenden descomprimir en un grado importante todo lo que tiene que ver con esta situación, que es parte de todo. Porque por ahí, a ver, Matías, para poner en contexto, por ahí hay algunos ciudadanos, algunas personas que dicen, bueno, son delincuentes, que estén detenidos como puedan, ¿sí? Pero en realidad, ustedes piensen, tenemos que pensar siempre todos, creo, que más allá de estas personas por ahí, por un lado, hay otras personas que, ponele, estuvieron involucradas en un accidente, o que fueron detenidos por algún disturbio en la vía pública. O sea que son, si querés, delitos, entre comillas, menores. Y ante esta situación de crisis carcelaria, terminan en lugares de detención donde están desde enjuiciados que están esperando una sentencia por homicidio hasta alguien que haya sido detenido por una contravención en la calle. Eso por una parte. Y por otra parte, también hace a dónde están alojados los detenidos, procesados o condenados a todo el sistema de seguridad. Es parte de esa cadena que comienza desde el accionar de la policía de prevención o de actuación ante el crimen, sigue con lo que le cabe a la justicia y con todo lo que tiene que ver con el servicio penitenciario, ¿no? Porque por ahí creo que se lo disocia o hay un sector, reitero, de la sociedad que dice, ah, bueno, pero ¿para qué gastamos plata en esto o en cárceles o nos parece una preocupación que haya hacinamiento en la comisaría, ¿no? Sí, es una olla a presión que está constantemente hirviendo y que está a punto de que sucedan cosas como estas. Claro. Que se van repitiendo. No es novedad para nosotros venir a comisarías y hacer reportes sobre motines o intentos de motines que terminan, en este caso, bueno, con instalaciones dañadas. Quiero acercarme unos minutitos. A ver si podemos hablar con otra señora que se acaba de acercar, quizás es familiar y quizás ella sí puede contarnos un poquito. A ver, señora, dos segundos, ¿la molesto? Brevemente quería preguntarle. ¿Usted es familiar? Sí. No se la va a ver, no se la va a ver. Usted brevemente cuéntenme por qué vino. Para saber de mi sobrino, pero hasta el momento no lo dan información a nosotros. ¿Qué es lo que sabe usted sobre lo que pasó ayer? Supuestamente desde ayer al mediodía sí el motín aquí, pero más no sabíamos más nada, porque anoche veníamos y ellos reprendían contra nosotros. Hay videos que nos compartieron algunos vecinos en donde se ve policías afuera de la comisaría que hacen disparos. ¿Eso fue así? Es así, es verdad. ¿Contra quiénes fueron los disparos? Y contra nosotros, que veníamos a ver la familia. ¿Cuántas personas había? Había un montón. Como familia había mujeres, chicos, todo, todo había aquí. ¿A qué hora fue esto? Y esto apareció como las dos. ¿Las dos? ¿Doce? Doce de la noche, o sea, durante la madrugada de hoy. Claro. ¿Cuántas personas? ¿Diez, veinte, treinta, cuarenta? No, más. 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 Después han venido los otros policías, empezaba a agarrar tiro a tiro a tiro a toda la gente, no se fijaban si había chicos o nada. Ustedes, que son los que vienen, me imagino, diariamente, cuando pueden asistir a sus seres queridos que están detenidos, ¿qué les dicen ellos sobre las condiciones en las que están alojados? Y no, no, ellos no lo dicen nada, porque no lo sabíamos decir. ¿Para qué les voy a decir? Porque yo tengo a mi sobrino aquí y mi hermana no está. Yo venía anoche a ver a mi hermana y ella estaba baleada con balas de goma, todas las piernas. Mi otra hermana también, el marido de mi hermana. ¿O sea que hubo heridos de familiares? ¿Hubo familiares heridos? Sí. Nadie quiere hablar nada, ¿no? A ver, señora, ¿cómo le va? Buen día, dos segundos, la molesto. Somos de la GACETA. No, no, no. Ah, bueno, ella no tiene problema de que se vea su rostro. A ver, venga, venga. A ver, a ver, entonces, córrese un poquito ustedes para que la podamos entrevistar a usted. ¿Qué tal? Buenos días, ¿su nombre? Gramajo, Beatriz. ¿Familiar de...? Detenido, mamá de un detenido. ¿Usted estuvo durante la madrugada? Sí, anoche hemos venido a las once y media, hemos sido reprimidas por la policía, nos sacaron con gases lagrimógenos, bales de tiros, nos corrieron, no quieren dar información, hasta el momento no sabemos dónde está mi hijo, qué es lo que pasó con él, hubo bastante herido, hubo asfixiado, no sabemos nada hasta el momento. Se habla de 84 detenidos que fueron reubicados. ¿Usted dice que uno de sus hijos está ahí? Sí, mi hijo está ahí, no sabemos dónde, no sabemos. ¿Qué sabe del motín? No, no sabemos nada, nadie nos quiere informar nada, nadie nos quiere decir nada, no sabemos qué es lo que ha pasado, no sabemos nada. ¿Dónde era un familiar de que empezó el motín? Yo fui tirado por mi hijo, y él me ha avisado cuando se ha armado el motín acá. ¿Su hijo que estaba detenido le avisó? Sí, él me ha avisado. ¿Cómo se avisa, por celular? Por celular, sí tienen teléfono. O sea, ¿pueden tener celulares los detenidos? Sí, obviamente que sí. ¿Se comunican por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. ¿Y entonces qué le dijo? Que me venga urgente porque había un motín acá en la comisaría. Y yo me he venido, y cuando he venido ya no se podía hacer nada. Dicen que había fuego. Sí. ¿Cómo fue el fuego? Impresionante, sí se nota de allá cómo ardían los colchones, ardía todo, cómo gritaban ellos, cómo los reprimían adentro, no los dejaban que salgan, no sé. La verdad que no sabía nada hasta el momento. ¿Qué le dijo su hijo en algún momento sobre las condiciones en las que están detenidos? No, no, nunca me dijo nada. Lo único, siempre hablaba con él y me decía que le estaba bien. ¿Hace cuánto está detenido él? Ya va hace un año y siete meses, ahora cumple la condena el mes que viene, ya si Dios quiere. ¿Ya sale? Ya sale. ¿Siempre estuvo acá? Sí, siempre estuvo acá, detenido de la quinta, pero trasladado para acá. ¿Qué le deja todo esto en este momento? ¿Y a mí? ¿Qué me puede dejar? Una madre desesperada, sin saber nada de él. Una desesperación nada más. ¿Quiere saber dónde está? Muy mala atención, porque por lo menos nos tienen que decir dónde están ellos para que sepan, y no nos quieren decir nada. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre era? Beatriz. Gracias, Beatriz. ¿Cuántas personas hubo más o menos de la madrugada? Muchísimas, estaba muy lleno, todo. Muchísima, muchísima gente. Todo ha sido corrido por policía, todo. ¿Sabes si su hijo participó del motín o estaba ahí? No sabemos nada, no sabemos nada. No. Gracias, eh. No, a ustedes. Bueno, hasta hay un testimonio que nos acerca a los hechos, esta vez desde la perspectiva de una madre que tiene a su hijo detenido y hoy no sabe dónde está, en medio de este intento de motín que termina con 84 trasladados según el parte de la policía y según los vecinos con represión hacia los familiares que vinieron a ver qué estaba pasando y por qué estaba incendiéndose la comisaría. Bueno, Matías, gracias y ya mismo nos comunicamos con Gustavo Rodríguez, que es el editor del área de policiales de La Gaceta, para que ampli...